Participar en un torneo puede llegar a ser muy distinto a jugar en solo Q o incluso en cola flexible con 4 amigos más. Clash es la experiencia más cercana a las competencias que se transmiten por internet. Esta vez hicimos de profetas e intentamos anticipar una de sus preguntas. ¿Cómo marcar la diferencia en la fase de bloqueo y selección de campeones? En las colas clasificatorias no tienes forma de saber qué clase de campeones seleccionarán tus rivales, por lo que lo más habitual es bloquear a aquellos que son más populares o poderosos en el parche actual. ¡Pillazo! Si bien esta estrategia es la más usada, no necesariamente es la más efectiva. Puede que tu rival ni siquiera se acusara el campeón que bloqueaste o que se dedique a usar campeones poco vistos, por lo que tus bloqueos son básicamente desperdiciados. Clash viene cargada con una nueva herramienta que te permite ver contra quién te enfrentas, qué campeones usa, qué tipo de composiciones de equipo prefiere y más. La debilidad enemiga más fácil de aprovechar con bloqueos es cuando un jugador solo juega uno o dos campeones. Si los bloqueas, lo pondrás en apuros antes de que siquiera inicie la partida. Si el equipo rival opta por campeones como Tristana, Caitlyn o Cassiopeia, o sea, campeones del carril central e inferior que buscan escalar, puede que quieras optar por llevar una composición de fuego temprano, bloquear campeones que contrarresten esta estrategia y ganar la partida lo antes posible. A medida que vencen los torneos, será más probable que tus rivales sepan jugar una mayor cantidad de campeones o que adopten distintas estrategias sin mayores complicaciones, por lo que el juego en equipo con tus compañeros es aún más importante que el solo queue. Ciertos campeones son buenos para contrarrestar determinadas estrategias, por lo que es bueno saber quiénes son, ya sea para elegirlos o para bloquearlos. Por ejemplo, si un equipo busca armar una composición de astigamiento con campeones especializados en desgastar a los oponentes a distancia sin comprometerte en una pelea de equipos, es mejor evitar iniciaciones enemigas fuertes de campeones como Malphite o Leona. Mientras tanto, equipos con campeones especializados en hacer avances divididos, como Tryndamere, Camilo o Fiora, también necesitan campeones que sean buenos evitando las iniciaciones enemigas. Por eso, vas a querer elegir campeones como Brom, Yana o Azir, que puedan mantener a raya a los iniciadores rivales como Kler o Bai. Si prefieren las peleas de equipo y evitar composiciones enemigas con combos poderosos como Wukong y Orianna, o buscan evitar asesinos para no estar juntos todo el tiempo, siempre pueden usar uno o dos bloqueos estratégicos durante la fase de selección de campeones, quitando al rival de su área de confort e incrementando las posibilidades de ganar. Los campeones y las composiciones de equipo no son lo único a tener en cuenta en un reclutamiento, también debes pensar en los jugadores. Por ejemplo, si uno de los miembros de tu equipo tiene muchos problemas contra un campeón en particular, por ejemplo, ese amigo que juega Lux en el carril central pero se tiltea con un Zed, entonces puede que le saques más ventaja a proteger la selección favorita de tu compañero con un bloqueo que usarlo para entorpecer al enemigo. O quizás el jugador clave del enemigo es muy bueno pero juega una cantidad limitada de campeones y puede que valga la pena dedicarle todos los bloqueos al mismo miembro del equipo rival. Siempre es bueno debatir con tu equipo acerca de cuáles son sus prioridades en la fase de selección de bloqueos. Los primeros en elegir tienen más probabilidades de obtener los campeones que quieren, pero es más probable que el enemigo elija un campeón con ventaja contra ellos. Por otra parte, los que eligen últimos tienen que enfrentar dos bloqueos más, pero el equipo rival tendrá menos medidas que tomar contra ellos. La comunicación es muy importante al momento de entrar en torneos. Ya no basta solo con un par de advertencias, las estrategias son lo más divertido de los juegos competitivos. Si eres como yo y juegas a tus campeones favoritos una y otra vez, quizás es momento de probar cosas nuevas. Todavía tienes tiempo para aprender un par de campeones más para que siempre puedas aportar a tu equipo sin importar la astucia de tu rival. Yo soy Pancha Sky y esto fue Actualizando Responde.